La siguiente técnica es para atender un esguince de tobillo en su recuperación. Para este vendaje vamos a utilizar dos cintas. Tomamos una primera cinta y hacemos un corte justo a la mitad. Vamos a colocar esta base por debajo del pie. Antes colocamos el ángulo del tobillo 90 grados. Y justo a la mitad colocamos esta base sin tensión. Y vamos a pegar una primera rama por la parte externa del tobillo, aplicando tensión máxima y asegurándonos que estemos bordeando la zona del tobillo lesionado. La segunda rama la tomamos por la cara interna yendo en forma ascendente igual. Y colocando máxima tensión de nuevo al pasar por el tobillo. Nos aseguramos generar fricción en el sentido que fue colocada la cinta. Aplicamos una segunda cinta y repetimos haciendo el corte a la mitad. Nos aseguramos que esta base se pegue por la parte posterior del tobillo sin tensión. Y cuando pasa exactamente por la zona del tobillo aplicamos el máximo de tensión en un sentido descendente. Aplicando la base al final sin tensión y repetimos el proceso igual por la cara interna del tobillo. 100% de tensión de forma descendente y sin tensión. Al final colocamos la base. Recordamos aplicar fricción para generar algo de calor. Con esto logramos simular la forma de un estribo en el vendaje ascendente y la forma de una espuela en el vendaje transversal. Con lo cual se logra mayor estabilidad de la zona externa del tobillo. Con lo cual se logra mayor estabilidad de la zona externa del tobillo.